Pedro Luis Bernal Espinosa, director de tránsito y vialidad de la ciudad de Torreón, dijo que es reprobable la agresión que sufrió uno de sus agentes por parte de un ciudadano. El jefe de tránsito narró que el agente vial le marcó el alto al conductor, le indicó cuál era el motivo de la infracción, le pidió su licencia y como éste se resistió, el elemento procedió a quitarle la placa vehicular delantera. Fue entonces que el agresor aventó el vehículo hacia el elemento de vialidad y luego siguieron los golpes. Bernal Espinosa dijo que en un momento dado la agresión se podría tipificar como un intento de homicidio, están probadas las cuestiones de las lesiones pero éstas no forman parte de un delito grave por lo que no meritaría la prisión de la persona. El director de tránsito y vialidad comentó que este mismo martes se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y que están casi seguros de tener la certeza del responsable. Casi, casi tenemos la certeza de quién es y bueno, ayer en la tarde el compañero Correntino se abocó a visitar el negocio para que le facilitaran ver los videos y tener la certeza de quién es la persona que lo agredió.